hoy viajar para sanar la señora mary me ha invitado a una parriada para compartir con su comunidad acá en jerillo donde vamos a disfrutar de la naturaleza el compartir y de una piscina y el campo de las chacras alrededor el maíz el plátano y una laguna de peces ellos donde disfrutar el momento de compartir acá cosechando también la señora mary el vacay desde lo alto bienvenidos acá a viajar para sanar acá estamos pueblos de jerillo donde vamos a a disgustar acá en los pobladores de cómo ellos realizan actividades y una parrillada acá al lado de la naturaleza y disfrutando con la comunidad de jerillo vamos a conocer a más detalle su preparación acá en jerillo vamos a castellón metoven y justo también está disfrutando acá en la comunidad de jerillo una piscina donde acá los pobladores en comunidad se unen para disfrutar rodeado de la naturaleza y actividades para relajarse acá en jerillo acá en el encanto de jerillo friando nuestro huevo ahí están masa masa pero ya pues la salón allá está la parrilla los plátanos acá tenemos el plátano sancochano sea la parrilla después también tenemos pollo asado carne asada y acá moviendo sandy el chaufa para allá todos en equipo cocinando y tenga el amor de la sazón de cada una de ellas para disgustar un rico almuerzo que es un chaufa a la con agua guajina y una parrillada de plátanos pollo y choclo sancochado choclo a la parrilla que no están cochados sino que de frente a la parrilla y se cocina con el fuego solo y acá disfrutando y divirtiéndonos con la comunidad de jerillo acá está el choclo directo a la parrilla de la chacra cosechando sand y para sus hijos la sazón de jerillo y la vecina con tu balde de agua aguajina 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 mira tenemos dos exploradores el oso y el betón si encontramos un león aguajina acá estamos dando los peces y tos con los hijos de la señora mar y que me acompañaron a la laguna para observar y conocer los pececitos que son Carachama, que se cría en dicho lugar, el club El Encanto de Jerillo acá dando de comer a los pececitos Jimena, dando de comer a los pececitos felices acá tenemos la zona de café también en Jerillo, produce mucho café ¡Me mueve mi arroz pues! ¡Ay ya! Me preocupa la situación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Para.